Asomando mi cabeza por la ventana, buscaba de forma apresurada entre la oscuridad infinita de la noche y sobre lo que parecía ser la vieja avenida Belfort, alguna posible señal de que no existiera nada allí parado, aunque en verdad la realidad era otra. No sé de qué forma podría describirlo, pero durante varios días una persona se había estado quedando parado frente a mi casa sobre la avenida Belfort donde se supone continuamente pasaban muchos automóviles pero esa noche del 24 de enero no se observaba movimiento alguno. Pude percatarme de sus apariciones ya que un vecino me dijo que lo había visto al menos dos veces observando mi casa durante un periodo de tiempo corto antes de desaparecer entre la oscuridad de la maleza. Durante algunos días la policía estuvo recorriendo el área pero no pudieron ver nada así que la denuncia que habíamos impuesto fue descartada. Esta noche me he percatado que todas las luces de la calle se encuentran apagadas ya que un fuerte declive en la energía eléctrica había provocado un apagón. Aún así yo podía verlo de forma un poco clara ya que vestía unas ropas de color blanco que destacaban su silueta. Parecía medir al menos dos metros de estatura y complexión delgada. En su mano portaba lo que parecía ser un machete o tal vez un cuchillo. No lo podía distinguir muy bien. Podía haber llamado a la policía o algo pero por alguna razón la llamada al 911 no conectaba. Sin luz y sin señal telefónica me encontraba de cierta forma indefenso. Tal vez la idea de vivir solo no era tan buena solución para alejarme de mis padres sobreprotectores. El mundo es un lugar peligroso y desafortunadamente algunas veces sin importar el tipo de persona que seas podría irte a buscar la desgracia y los problemas. Aquella silueta comenzó a moverse hacia mi sin mirar a los lados despreocupado. Quería apartar mi vista de la ventana y salir corriendo pero el temor me lo impedía. Una fuerte presión en mi pecho se hizo presente mientras escuchaba los golpes de aquella silueta golpeando una de las ventanas de mi casa con la intención de entrar. Afortunadamente yo estaba en el segundo piso de la casa y la única forma de que me dañara sería que subiera directamente por las escaleras así que tenía una oportunidad de sorprenderlo cuando intentase subir. Escuchaba como los muebles de la casa eran agitados acompañado de los sonidos de tazas y objetos de cristal siendo golpeados hasta quebrarse. Rápidamente con mi bate espere en una parte al lado de las escaleras oculto en la oscuridad esperando a que apareciera para golpearlo cuando de repente escuche unos sonidos que venían desde el techo. Me volteé hacia arriba con una expresión asustada y sorprendido de saber que posiblemente eran dos personas las que se encontraban dentro de mi casa. Rápidamente escuche como alguien corrió subiendo las escaleras de forma apresurada congelado del miedo apenas pude voltear a verlo antes de ser golpeado por el objeto que tenía en sus manos. Desde hace algún tiempo en mi casa habían comenzado a suceder cosas extrañas. Cuando menos me daba cuenta algunos objetos de los cuartos se encontraban tirados en el suelo, la televisión cambiaba sola de canal y muchas cosas hechas de vidrio aparecían quebrados por todos lados. En un principio intentamos soportar estos fenómenos pero llegó un punto donde todo comenzaba a comportarse más agresivo a tal punto de asesinar al perro de la casa. Mis padres y yo intentamos solucionarlo llevando a casa a un sacerdote pero no funcionó, de igual forma llevamos a chamanes, wiccas, y personas que trataban con temas paranormales pero ninguno funcionó. Al parecer lo que sea que fuese que estuviese allí no se largaría sin antes conseguir con su objetivo el cual era asesinarnos. También intentamos cambiarnos de casa pero esa cosa nos seguía a donde sea que fuésemos. En este momento me encuentro en la habitación de mi hermano recargado sobre la pared, sangrando de mi brazo y paralizado de miedo. Hace algunos momentos había corrido a la habitación de mi hermano ya que este gritaba de forma desesperada, cuando llegué a su cuarto sobresalto encima mío mordiéndome el brazo derecho. Caí hacia atrás con mi brazo desangrándose, con un grito desgarrador los muebles, cama, ropero y demás salieron disparados a todos lados creando un verdadero caos. Acercándose hacia mí me dijo. No tienes que preocuparte por nuestros padres. Ellos ya están en un mejor lugar y ahora es tu turno. Supongo que podría haber dejado una nota explicando a detalle todo lo sucedido pero no creo que pueda escribir ahora que mis brazos han sido devorados completamente. Creo que después de un rato de estar monitoreándola no sabía si lo que había visto era real o no. Su cabello suave y terso, adornaba perfectamente la sala de mi casa, completando mi gran colección que desde hace ya mucho tiempo me propuse a terminar. Tal vez todo esto hubiera durado más tiempo pero mi obsesión fue más fuerte. Había terminado de juntar el cuero cabelludo de varias chicas pero cuando por fin lo había hecho la vi a ella. Una linda chica con el cabello dorado muy bien cuidado y conservado se encontraba frente a mí ofreciéndome algún producto inútil. No pude resistirme a tal belleza y la convencí de entrar. Cuando entro a mi sala se ordorizo al ver mis cuadros para lo cual intenté noquearla pero logro escapar. Parece que fue con la policía diciéndoles que tenía en cuadros sobre mi sala varios de esos cueros cabelludos. Rojo, azul, castaño, amarillo, verde entre otros más eran algunos de los que había logrado juntar. Desaserme de los cadáveres fue más fácil pero eso ya no importaba. La puerta está siendo forzada y no podré hacer nada para impedir mi captura aunque espero me dejen llevarme mis preciados cabellos conmigo.